vamos a reaccionar en el tema de 7Kane este verano la verdad con ese plano, empezando con ese plano secuencia God uy que facha que estaba 7Kane no, por favor Ella me lo enseña, lo que sé que es por el mundo Llegaré lo que ella enseña hace años Y lo está logrando Sabe que si ella lo quiere me acompaña Y yo también la acompañaré Ay, ¿de dónde estás? Pare que voy a ver Siento sobre una mirada Tanta inspiración Nos conocimos Este día no Y estamos buscando la forma de dar un placer Para que se despidiste Muy tarde temprano Pero dije, fue mejor te grabar otra canción Estamos mejorándonos No queremos cambiar la voz Cuando estamos dándonos No se falta tanta luz La bota no quiero apurarme Pero estoy yendo rápido Como un tren parado Un tiro de escalástico Lejos de lo trágico Hasta lo galáctico Se siente muy loco Debe haber sido lácido No se que habrá sido Pero se siente muy mágico Yo, me siento un ganador Soy un perro que hace mucho Ponerte en un ladrador Tú, estás sobrada de actitud Dime ya tu láctitud Amor, dime dónde estás Dale que odiamos Cierta sobrenatural Cierta sobrenatural Tanta inspiración No conocimos No conocimos Este verano Y estamos buscando la forma De dar un placer Para que se despidiste Te perdiste tan mejor Pero dije, fue mejor te grabar otra canción Sintiendo cosas Que no sentía antes Me dejó del ring Que me sacó las puentes Se me hace difícil Dejar mirarte Recién nos conocimos Me gustó una banda Más que nada los planos La letra Demasiado God Todo